¡Vamos a jugar! ¡La gran ciudad! ¡Bienvenido mañana! ¡Tre canto! Frisado y uno. Por tercero, el tercer avance cogió, tiró largo, salvajado el tiro. El equipo de las abuelas haciendo con señores, ahí viene para la goma y va a anotar, ya hay una adentro. Qué rápido vienen los muchachos, que las abuelas ya tienen una. Sin interrupciones, dice. Y ese fiscal le ha colocado tercero en la alineación. A esa le dieron al jardín central y el patrullero se quedó con ella para el segundo avance. Estaba adentro. Bueno, el patrullero central se quedó con ella para el tercer avance. Se va. Eno Richie Vázquez, el bateador de turno. Monchado. Misael es el bateador de turno. 4 en su espalda. El lanzamiento se lo canta. El nieto de Doña Mecha. Team One. El equipo de Araújo. Pau. Si tiene chance ahí los aos. Se lo llevó. Esconde Ponche. Qué bárbaro. 3 batearon, 3 se fueron. A Cacatau. Se van ponchados los 3. Unas por cero el juego. Preparado, viene el lanzamiento. Un poquito afuera. El Chumartine le tiró. Se lo llevó. Bueno, dos en su espalda. Un sí. Por segundo, el segundo avance cogió con todo. Y quien retiró, sacó. Aú. Que lo vio. Tomándose su tiempo el veterano ahí. Ya todo un veterano de piconazo. Lo perdió. Cuatro malas. Suavecito va a primera. Suavecito va a primera. Lo que juega la jornada. Lo que juega Jau por la liga. Y que gracias a... Acaba de elevar la pelota. El segundo avance dice que de él. Y se quedó con ella. Se va sin carrera, boli. Una por cero el juego. Entrada y media se ha jugado. Vamos al cierre del segundo. Adelante, DJ. A eso le dieron. A la pared. Por este muchachito, Darío. Sigue, 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 sigue. Vamos, 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 vamos. ¡Viva el tiempo, papi, lleve allá! ¡Viva el tiempo, papi, lleve allá! ¡A esa le dio una bestia! ¡Viva el tiempo, papi, lleve allá! ¡Viva el tiempo, papi, lleve allá! ¡Viva y lleve workshop! El Derecho preparado viene el lanzamiento y el tiró y no le topó, adivina. El Derecho preparado viene el lanzamiento y lo corrió, ahí no, el lanzamiento altísimo se fue a robo, el disparo, el corredor. El Derecho preparado viene el lanzamiento, por segunda, con permiso, pase usted. Tiene fuerza y tiene fans huddled, el corredor se fue a robo, el disparo no lo hizo ahora. Preparado el lanzamiento. Le tiró, no encontró nada, adivina. El lanzamiento está encantado, el calzado se rellegó. Dos por una, cierre del tercero, a ver qué pasa en esta entrada, el lanzamiento le tiró. El Derecho preparado viene el lanzamiento, la línea por el señor, robojero. Un gran esfuerzo del señor. Acaba de elevar, ahí está el caja, se va a picar. ¡Pau! ¡Pau! Pau. A ver qué pasa, al lanzamiento, le tiró Corriendo, vámonos, vámonos Un saludo, un corto barco, amigo Ojean el equipo de las abellas Tráselo, que piquero más precioso tiene este piquero Vamos, vamos, vamos No le puso el bate a él, las líneas suavecitas El segundo avance se quedó con ella Que es salud Batió por primera, el primer avance Corrió sin asistencia el mismo piso Se produce la número dos Corriendo el cuarto y dos por uno Arriba el equipo de Tigua Paraújo Preparado el derecho, viene el lanzamiento Acaba de elevar la pelota y está buscando el jardinero izquierdo a toda marcha Corre, corre Va para la segunda, corre y va a llegar A ver qué pasa en esta entrada El derecho preparado, viene el lanzamiento Se volvió La abuela quiere el palo, el lanzamiento, ahí está Álvaro El lanzamiento por piso adentro El equipo de las abillas frente al equipo de Tigua ¡Vamos, vamos, vamos! Sensacional la jugada, otra vez La defensa se impone ¡Qué rara! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidadito! Corredor en primera. El teléfono que más suena. Trae cantado. Primera. Cortó la pelota. Va para la segunda el corredor. El disparo va. Quieto. Crito fuerte. ¿Lo viste? ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado! El derecho preparado. El lanzamiento. Un poquito bajo. Un lanzamiento. El lanzamiento por la cabeza. ¡Ay! ¡Ya lo viste, Crito! Hay problemas. No tienen en el guante. ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver qué pasa el corredor en primera y segunda. ¡Tocó por primera! ¡Precioso el toque! ¡Oye, pero qué profesional tocando esta pelota! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Al equipo de Antigua! ¡Fue lo peligroso el batallo! ¡La bola! ¡Fino! ¡A él vienen dos para la bola! ¡Se viró el marcador ahora! ¡Tres carreras por dos este juego! ¡Fino! 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 ¡Fino Se apretó a Villa, a la Jaurilla, a la taca. El peligroso equipo de la Jaurilla a la taca, 5 por 2. Parte alta del título de la taca. Viene el lanzamiento, se puede para tercero, disparo el corredor. Eso está para Laguna, Ivano Tarra. Uno más, José Anto. Estos muchachos, José Anto. ¡Wow! ¡Qué grato son! El hijo de Rafael, hace su hijo. ¡Llévate los paños! ¡Qué grato! ¡Dale, dale, vete! ¡Qué grato! ¡Qué grato! ¡Felicidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Máximo Zapata! La música, ¿verdad? Bueno, cayó el segundo Cuidado Seis por dos está el juego y este es el quinto inning Preparado, viene el lanzamiento y el tiro Esto es historia Final del juego El que gana es el que goza y ellos tienen derecho a hacerlo por eso están celebrando en este momento El equipo de las indias celebra es el mejor Los subcampeones entonces mencionamos los más valiosos los más destacados por la serie en regular en la serie es igual ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Sí! ¡Faig! ¡No va a querer! ¡Uno otra vez puesto! ¡Stop! ¡Va! El saludo deportivo, ahí está, ahí están ellos. Voy a empezar con Sanky Rojo, jugadora en pipí de Sanky Rojo, Kelly Lara. Mejor piche del team Sanky Rojo, Eddie Lara. Con el team Araújo, MVP, Gregorio Veracruz. Averaje, Joshua Albusi. Araújo, Araújo. No, perdón, 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 el equivocado soy yo. Luis Consoró, Averaje. Mejor piche del team Wax, Richard Vázquez. Entonces, tengo por la Javiña, jugador MVP, Jaro. Mejor piche por la Javiña, José Albusi. Mejor piche por la Javiña, José Albusi. Tenemos por el equipo Samuel Claudé MVP Hazel Alcántara No te vayas Averaje Hazel Alcántara No te vayas Hazel Alcántara Sanky Dorado Sanky Dorado MVP Elie Albel De la Cruz Elie Albel Elie Albel Elie Albel Vamos a otra Maraya Leo, si se mueve la cabeza Elie Albel Averaje Elie Albel Elie Albel No te vayas No, 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 no Iberso Bautista No vino Y Valdés tampoco Así que los ganadores Ponen de ahí Tiramos una foto Y system Alcántara No Gotes ¡Suscríbete al canal!